Hey chicos, hola como están? Y bueno pues en esta ocasión vamos a verificar o checar las mejores armas del Red Dead Redemption 2 Aquí hay buenas y malas noticias Vamos a comenzar por unas buenas, luego les digo las malas y luego las buenas Pero bueno, vamos directamente Todas estas armas, en buena noticia por así decirlo Tienen excelente cadencia de tiro, excelente daño y excelente tiempo de recarga ¿Qué significa esto? Que bueno, nos van a facilitar mucho las cosas Una mala noticia de esta situación es que la versión estándar de estas armas Se consiguen en lo que sería pues en la tienda del armero Hasta que nosotros llegamos al epílogo del juego Eso considero que es una mala situación porque bueno, no vamos a poder disfrutar como tal De estas armas pues en el modo historia que es lo que sería pues excelente Detalle pues más o menos ambiguo es que podemos encontrar las variaciones O sea, las armas que pertenecen a tal o cual personaje o que simplemente tienen como nombre exótica Estas armas pues son la modificación de estas mismas que nos vende el armero La diferencia aquí es que para conseguir esas armas exóticas, esas se consiguen a través del modo historia Tenemos que hacer cositas muy particulares o ser un tanto observadores Acá sería decir spoilers donde se encuentra todas y cada una de ellas Pero pues son varias, pero si ya te saltaste esa misión pues ya no la vas a conseguir Y hasta prácticamente el final del juego es cuando vas a poder disfrutar de tal o cual arma La buena noticia de eso es que todas estas armas singulares o diferentes Así por llamarlo de una manera, o sea que pertenecen a tal o cual personaje Bueno, pues todas estas armas comparten exactamente los mismos atributos que su versión original Simplemente que estas armas únicas por así llamarlo No las vamos a poder ni modificar, ni editar, ni nada por el estilo Simplemente son lo que son y vamos a poderlas limpiar y ya hasta ahí el asunto Entonces, dejando esto claro chicos, vamos a ir a probar las armas Para que ustedes vean la cadencia de tiro y como van funcionando Pues obviamente por categorías El mejor revólver o pistola que vamos a poder conseguir es la pistola Mouser Realmente tiene una excelente cadencia de tiro Es muy rápida, muy veloz y aparte tiene una recámara de 10 balas Que podemos aprovechar muchísimo Estas también funcionan excelente para hacer los retos de pistolero Que nos podemos tardar En una mano es excelente, pero en dos manos son letales Como pueden ver son muy, muy, muy rápidas Cosa que pues nos funcionará demasiado, demasiado en el juego Como pueden ver, estos retos de pistolero como bien saben son muy complicados Entonces estas nos van a hacer la vida súper fácil Posterior a las pistolas tenemos el rifle de repetición Litchfield Que tiene una recámara como puedes ver en la parte superior de 16 balas Una cadencia de tiro muy respetable y aparte el daño que ocasiona es excelente Nos va a hacer pues disfrutar a distancia media, corta, poderles estar disparando De hecho cuando ocupas esta arma a quemarropa pues genera gran cantidad de daño Normalmente esto se ocupa pues para tirar headshots a mediana distancia Y pues funciona de excelente manera Después de esta arma pues vamos a probar una escopeta Vendrían los rifles de cerrojo pero pues bueno yo quise probar primero la escopeta La mejor escopeta del juego que vamos a poder conseguir Esta aquí se puede variar un poco porque pues obviamente la escopeta de doble cañón baja Y destruye muchísimo, vamos a ver muchos decapitados Pero la más efectiva es la escopeta de repetición Esta escopeta realmente hace disfrutar muchísimo al momento de estar disparando a quemarropa a los rivales Tiene una buena cadencia de tiro como pueden ver es súper rápida Comparándola obviamente con las otras escopetas Aparte el tiempo de recarga pues nos va a facilitar muchísimo Cuando tengamos que enfrentarnos a muchos rivales en pantalla Y por último chicos tenemos pues obviamente el sniper del juego Que sería el rifle carcano Y pues con eso encontraríamos todas las variaciones de armas Obviamente aquí los cambios que puede llegar a haber Son en la parte donde utilizamos cuchillos Podemos usar hachas y todo, variaciones Pero eso solamente le entrega un cierto de diversidad Como bien les mencionaba no son mis gustos personales de estas armas No es que yo las haya elegido como las mejores ni nada por el estilo Sino en estadísticas son las que más altas tienen en su categoría respectiva ¿Cuál es la diferencia aquí con las armas que les mencionaba anteriormente? Las de un personaje o las que se llaman exótico Simplemente esa apariencia comparten exactamente las mismas características O sea si tenemos el rifle exótico va a funcionar exactamente igual que el rifle carcano Solamente que no vamos a poder modificar esas armas Y lo único bueno de estas armas exóticas o de tal o cual personaje Son que se pueden obtener un poco antes dentro del modo historia del juego Pero bueno chicos creo que de momento no hay mucho más que agregar Ya saben denle mano arriba, compartir, suscribirse, redes sociales y todas esas cosas Déjenme sus comentarios y su mano arriba Pues nos vemos para la próxima Bye 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 bye